Con descarada indecencia Pero vestidos de luto Disputan su pobre herencia En las barbas del difunto Disputan su pobre herencia En las barbas del difunto Con protestas de inocencia Derechos van a su asunto No hay respeto ni clemencia Para el que abandona el mundo Derechos van a su asunto No hay respeto ni clemencia Para el que abandona el mundo Riñen por malas pinturas Cuadros de dudas a escuela Riñen por la cruz de plata De una común bisabuela Y tiran a la basura Sus juguetes de hojalata Sus ingenuas acuarelas Sus fotos, sellos y cartas Se deshacen con soltura De las cosas más baratas Y tiran a la basura El disco de la traviata Se deshacen con soltura De las cosas más baratas Se deshacen con soltura Se deshacen con soltura Y rasgan en un momento Sus escritos y poesías Sin ningún remordimiento Se van por las cañerías Sus más nobles sentimientos Que ellos creen tonterías Nadie reclama su herencia En encanto y en dulzura Nadie quiere su inocencia Su bendita chifladura